¡Suscríbete al canal! El caso es que estamos aquí otra carrera muy guay La cual, sinceramente, no sé... Vale, vale, ya sé cuál es Es que hay muchas veces que me pongo a jugar otra carrera y digo ¡Ah, mira, esta está guay, ¿sabes? Y entre que la pongo y la empiezo, se me olvida de qué carrera estoy jugando, ¿sabes? Y ha sido justamente... ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Vale, vale, está controlado, está controlado, está controlado Está controlado, está controlado... ¡Dani, por favor! Vale, lo tenemos, chicos, lo tenemos Ah, bueno, espérate que hay que volver, interesante Interesante, vale Y un tío que también se lo va a pasar a la primera igual que yo ¡Cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! Vamos a dejar que pase él ¡Pasa tú, compi! ¡Dale, dale! Tú sin miedo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tío! ¡Es que tío es tonto! ¿Qué le pasa en la cabeza? Te vas a caer, pues te caes Bueno, te caes no, te tiro Que es otra cosa, ¿sabes? Es que quería que él fuera primero para... Bueno, si se encontraba alguien de cara Pues que él se la pegara con el que se encontrara de cara Y yo pasara de rosita, ¿sabes? Es que tengo una mente muy perversa Bueno, perversa no Sino una... Soy muy inteligente y... E intento, pues, yo qué sé Tener el mayor porcentaje de acierto ¡Uy! Uy, chaval, madre mía No preguntéis cómo no me comía ese hombre Tío, me está siguiendo esto perfecto Vale, son dos vueltas Y acabamos de completar la primera Ese punto estaba bajo la tierra, tío ¿Qué cojones? Madre mía, chaval De verdad, cada día veo cosas más extrañas en GTA Muy bien, Dani Así se hace, claro que sí Es que desde pequeño... Soy adictivo a saltarme los puntos de GTA, tío Vale, a ver Tengo al segundo detrás pegadísimo Pues vaya mierda Vale, cuidado aquí Espérate, es que es la primera carrera del día, chicos Y claro, estoy un poco descalibrado O sea, tenéis que comprenderme Vale, a ver No sé por qué, pero creo que esto no va a acabar bien Hay veces que tengo... Vamos a dejar que pase porque... Creo que si vamos primero no vamos a poder... No voy a poder llegar, eh Yendo primero porque la velocidad... Vale, vale, me empuja... No Dime que llego Vale, llego, llego, llego Vale, vale, vale Tengo al segundo detrás más pegado que... Que una lapa a... A yo qué sé, tío No, que una lapa en general Porque la lapa se pega todo Tío, 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 tío Lo tengo muy pegado, me la balear Es que me la balear Es que lo estoy viendo, es que lo estoy viendo En el último momento Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo hacemos así ¡Uh! Chaval, madre mía Vale, vale Él se la ha pegado, se la ha pegado Genial El karma por meterme en miedo, chaval El karma siempre actúa, amigo Vale, vale, vale Lo tenemos No me he caído ni una vez Voy a soltar el R2 en todo el tiempo Voy a estar acelerando a tope Me la juego, 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 me la juego ¡Vamos! ¡No, tío! Dime que la meta está en el suelo Está en el suelo Madre mía, chaval Pues nada, chicos Carrera perfecta Como yo En fin, dejar un pedazo de like, favoritos y favoritos Seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo dejo abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!